chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me traen un zt blade v9 para desbloqueo de cuenta comenzamos para este procedimiento vamos a necesitar una sim card que tenga contactos se la van a introducir al teléfono y ya cuando esté en el teléfono nos vamos a ir a llamadas de emergencia después le damos en información dos veces después le damos a lapicito le damos aquí en continuar le damos en contactos y le damos en agregar contacto aquí nos debe de aparecer una lista de contactos los que tienen la sim card si no les aparece hay que esperar un momento mientras se carguen ya que encargado escogemos el primero después le damos a el contacto tres puntitos compartir vía gmail aquí vamos a poner una cuenta que tengamos activa le damos a agregar y le damos a agregar un blog vamos a agregar una cuenta que tengamos activa que esté funcionando ya que hayamos iniciado sesión en esa cuenta le damos aquí siguiente siguiente y le damos ir a gmail después le damos a los tres puntitos y le damos en ayuda y comentarios aquí le damos a la lupita y empezamos a escribir youtube y seleccionamos la primera que nos aparezca nos va a aparecer un vídeo le damos play y después le damos un toque a el nombre del vídeo y en automático nos va a mandar a youtube le damos aquí ahora no y desplazamos este vídeo y le damos a la lupita y vamos a buscar un canal muy exitoso que se llama six cell recuerden que es con el 6 en medio y ésta entramos al canal vamos a la sección de vídeos y el último vídeo que les aparezca entran al vídeo y despliegan la descripción aquí les voy a dejar unos enlaces la primera que vamos a descargar es android 8 le damos al enlace y nos va a mandar a chrome ahí nos va a mandar a la página de mega donde van a descargar la aplicación que les dejé esperan a que se cargue le dan a quien descargar esperan un momento después le dan a quien guardar el archivo continuar permitir descargar y aceptar después le dan en abrir le dan aquí en configuración y confiar en esta fuente se regresan y le dan instalar esperan un momento a que se instalen después le dan finalizar y nos vamos a regresar de nuevo a youtube para descargar la que dice y si frp están ahí de nuevo nos va a mandar a mega aquí le damos igual descargar después guardar el archivo aceptar abrir instalar y a esta le damos en abrir después le damos a los tres puntitos y acceso al navegador aceptar y aquí vamos a poner una cuenta que tengamos activa ya que hayamos iniciado sesión a esa cuenta vamos a iniciar el dispositivo vamos a reiniciar cuando inicie el dispositivo nos va a pedir la configuración inicial vamos a empezar con la configuración inicial va a llegar un momento en donde nos dice que tenemos una cuenta agregada y continuamos con la configuración inicial ya lo único que les recomiendo siempre es que restauren el dispositivo desde el menú ajustes para que se borre cualquier dato de que estuvimos desbloqueando el dispositivo este dispositivo es un ZTE v9 con un parche de seguridad de octubre 2019 bueno chicos espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego chau